El varado de una embarcación es una operación en la que cada movimiento está minuciosamente calculado. En esta oportunidad, nuestro equipo de ingenieros y personal técnico de amplia experiencia está a cargo del varado del barco BP Bondania, el cual realiza su ingreso a nuestro moderno Synchro Leaf Elevador. La nave está correctamente sentada sobre sus calzos de la plataforma sumergida, el cual es izado con unos winches elevadores que elevan su plataforma hasta el nivel del piso, lista para su mantenimiento. Se hace una inspección visual para determinar el estado del barco después de haber sido varado. Luego se procederá a lavar el casco de la embarcación con chorros de agua a una presión máxima de 3.000 PSI para eliminar todas las sales e incrustaciones del mar que se han adherido a la nave. Todo ello de acuerdo a la norma técnica establecida, ya que la pintura de esta embarcación es de tipo siliconado. Ahora ya está casi listo para iniciar los trabajos de mantenimiento. Es importante realizar la verificación de la posición correcta de los calzos de madera de la cama para saber que no hayan sido afectados los equipos del barco, como los sonares y barquillas. El servicio de reparación y mantenimiento sigue un cronograma estricto con trabajos en simultáneo para que la embarcación pueda salir en la fecha programada. Se realizan los trabajos de carena de superficie manual mecánica con amoladoras que elijan las zonas específicas del barco. Luego se procederá con los trabajos de calibración de las cadenas para medir los espesores de los eslabones de acuerdo a la norma técnica. El personal del CIMA realiza el desmontaje del eje de cola y de la hélice para luego ser trasladados hasta el taller de mecánica naval X-37 para inspeccionar que todos los elementos estén en perfectas condiciones. Simultáneamente se llevan a cabo los trabajos en el interior del barco. Luego se realiza el montaje del eje de cola con la hélice así como el montaje de la funda de guardacabos el cual protege a la hélice del ingreso de objetos extraños. Todo listo, se preparan para hacer el traslado de la embarcación del patio varadero hacia la plataforma del Synchroblift donde la embarcación descenderá. Las instalaciones de los astilleros del CIMA están preparadas para atender los servicios de mantenimiento y reparación de embarcaciones pesqueras. Todo ello dentro de los más altos estándares de calidad y normas técnicas de la ingeniería naval.